Ahora que yo no te quiero Yo sabía que con el tiempo se cambiaban los papeles Es bueno que tú comprendas como es que el desprecio duele Es bueno que tú comprendas como es que el desprecio duele Así mismo sufrí yo cuando estaba entre tus redes Por eso gracias a Dios se cambiaron los papeles Hoy vienes con el cinismo a decirme que me quieres Hoy vienes con el cinismo a decirme que me quieres Como si yo no supiera la persona que tú eres Como si yo no supiera la persona que tú eres Si es que tú quieres jugar puedes comprarte un juguete Si es que tú quieres jugar puedes comprarte un juguete Déjame vivir en paz por donde llegaste vete Déjame vivir en paz por donde llegaste vete Cuando tú me despreciabas yo te pagaba con creces Cuando tú me despreciabas yo te pagaba con creces Por eso ya no te quiero aunque en el alma me pese Y doy gracias al Señor se cambiaron los papeles Y doy gracias al Señor se cambiaron los papeles